Hasta el día de hoy en Michoacán no ha sido tipificado el delito de pederastía en el Código Penal. Sin embargo, el abuso sexual a menores sí. En el artículo 164 del título 5º, capítulo 1, se menciona que cuando el sujeto pasivo sea menor de 18 años, se impondrá de 10 a 20 años de prisión. Lo que se busca con tipificar el delito es establecer penalidades más severas y permitir que prescriba con el tiempo. Hasta el día de hoy, si una menor o un menor son abusados chiquitos y no se animan a denunciar por miedo, por pena, porque no saben incluso qué les está pasando y lo hacen ya cuando son mayores de edad, ya caducó, ya prescribió este delito. Y creo que eso no debe prescribir, porque cuando ya son mayores de edad y tienen conciencia de lo que les sucedió, es cuando ellos en realidad o cuando en muchos casos presentan la denuncia. La Asociación Civil Frente Interdisciplinario para el Desarrollo Social y Solidario trabaja en pro de los derechos de los niños. Visita colonias y comunidades donde los niños son víctimas de violencia. Hemos notado que las personas que se supone que deberían ser gentes de confianza, como el tío, el papá o el hermano, son las principales personas que han cometido este acto de pediatría o este acto de abuso con las niñas y con los niños. Hacen énfasis en la importancia de transmitir a los niños el mensaje de no confiar en cualquiera y sobre todo en creer lo que digan los menores. Que sí hemos conocido o escuchado también de varios casos de niños que efectivamente han sido como acusados, pero que una vez más no se acusa, no se denuncia porque resulta que una o no le creen a los niños o la otra son familiares muy cercanos o tienen algún vínculo o relación con las personas por las cuales las personas o los padres de estos niños ya no denuncian. Y como que se empiezan a meter con temas que tienen que ver con, a lo mejor, lo diríamos coloquialmente, qué dirá la gente, qué dirán mis tíos, qué dirá la gente. Adriana Hernández Zíñiga es diputada local de la 74 legislatura e integrante de la Comisión de Justicia. Compartió que ya está trabajando en una iniciativa para tipificar el delito de pederastía. Te comparto que yo estoy trabajando desde hace ya algunos meses y la siguiente semana la presentaré, la iniciativa para modificar el delito para que se especifique como pederastía. En tanto es subida al pleno, votada y aprobada en su caso, en Michoacán aún son ambiguas las leyes que defienden a los niños. Para Meganoticias Michoacán, Maribel y Gárnica.